Yo quiero que tú veas un video de un trabajo que están haciendo las comunidades organizadas en el sector de Propatria, específicamente en el sector del barrio Nazareno, de cómo se están organizando jóvenes, señoras, adultos, y todos ellos trabajando por la cultura popular. Vamos con el video de la Cruz de Mayo, y creo que tú lo comentes después que vengamos... ¡Venga! ¡Vamos con el video y ya regresamos! El higote te tiene desconcentrado. Demasiado. ¡A todos! ¡No es que vivamos por nosotros! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito al fruto de tu diente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito al fruto de tu diente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito al fruto de tu diente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El lugar comienzo por la dos, ay, 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 viene el número de arriba. Hoy surda conducta se vino al sector de Propatria, estamos en el Nazareno Acá se realiza una Cruz de Mayo, y una Cruz de Mayo que tiene que ver con Oriente, con los Andes, con la región central Que tiene que ver con las costas diferentes, costas de Venezuela, que se han unido acá para traernos esa tradición Esa Cruz de Mayo que es resistencia, esa Cruz de Mayo que envía Desde acá, desde el Nazareno, en Propatria, surda conducta, reivindicando nuestra tradición afro-cultural Cuando se miró venir en medio de los ayones, lloraba los corazones ayudándola a sentir Pidió permiso al morir al pie de la Santa Cruz, y por su infinita luz, misericordia por Dios Porque en la hora de la muerte, yo pide quién me lloró El día de hoy nos encontramos aquí, bueno, reivindicando la cultura Haciendo junto con la comunidad organizada y con parte de la comunidad Cantores populares, que siempre hemos tratado de mantener vivas nuestras tradiciones populares En este caso, bueno, la tercera muestra de Cruz de Mayo que realizamos acá en la comunidad Bueno, invitamos acá al equipo, de verdad agradecidos con su presencia Y esto no es más que seguir rescatando la cultura Seguir rescatando esas expresiones culturales que nosotros como pueblo tenemos Y bueno, que esto quede para nuestras generaciones, para nuestros chamos, para los niños Que vean que rescatar estas expresiones populares es lo que nos lleva a nosotros a ser un pueblo grande Estamos muy contentos de tener toda nuestra comunidad aquí en pleno, rezando, cantando Esto está comenzando ahorita, me imagino que ya terminó un poquito más tarde Creo que no podemos dejar de hablar de nuestro presidente Estaba muy claro en el buen sentido de que la cultura existe Y que nosotros somos un pueblo sabio y rico en cultura Super rico y multicultural en popularidad y en manifestaciones Y ciertamente, bueno, estamos en mayo y hoy estamos haciendo Cruz de Mayo Pretendemos hacer San Juan y por supuesto pretendemos seguir con todo el calendario festivo Motivando pues a la comunidad Ya los velorios en Caracas son mixtos No son el velorio tradicional de Caracas Sino que es el velorio de la Cruz de Venezuela en Caracas Y por eso siempre hacemos el énfasis, hacemos el gran esfuerzo De que se muestren de alguna manera bien humildes Las condiciones musicales que tenemos en nuestro país Que muchas personas en Caracas no pueden irlas a ver en la forma original y autóctona Pero la ven aquí a través de nuestros cultores y músicos Creo que hemos tenido una trayectoria de más de 20, 30 años De estar haciendo este tipo de eventos ¡Ay, papadero, la feria armonía! ¡Ay, armonía! ¡Ay, armonía! ¡Ay, armonía! ¡Ay, armonía! ¡Ay, armonía! La Cruz de Mayo 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 La Cruz de Mayo